Hicimos este momento de oración, este domingo, al terminar el día, por la siena de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libres de nuestro Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, de este domingo, Día del Señor, donde hemos escuchado su palabra, hemos comido su cuerpo y su sangre, pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Arrepentidos, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos el Salmo 90, a la sombra del Omnipotente. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te liberará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo veré tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y daré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Verán el rostro del Señor y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni del sol. Porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. El cántico de Simeón, del Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alberar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno descansemos en tu paz. Y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimeno, llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos. Y después de este desciero, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar.